La neta gente es que se siente el espíritu navideño a la verga, feliz navidad Me recrima a la verga Esto es el chiquetón, hay para que vayan a checarlo, anda bien feliz, miren Se ven y najar Sabrá la verga que dijo, pero ahí está Buenas tardes, nada más para informarle que a las 5 se publica un nuevo video por mi canal Y a las 7 Voy a grabar, como la ves play, estoy tomando café Y el Jotu este quiere que le de café Y le digo que está loco, como le voy a dar yo de mi café de aquí a esta madre Y dice que le eché algo al café, que no sé qué Dicen ¿Van amigos? Le echó algo para enamorar a las plebitas ¿Quiere el café el viejón? Buenos días mi gente, ¿cómo está? Ya llega mi cuenta de 100 mil siguelolas Tanto muy feliz Gracias por usted, cada uno Me sigue mi cuenta Me apoya Ya saludo, aparte tu amigo Chino Toys A la puta olen Tengo unos bonitos días Así nomás Jeje Chino Toys ¿A dónde? ¿Sin? ¿Sí? ¿Sí? ¿A la baile? Valeu verde, queso abierto de viejo, deje la receta ah hola amigos el día de hoy el chino toys llegó a los 100.000 seguidores en instagram y pues muchas personas lo están apoyando ya que ya es el integrante de los toys porque marquito ya lo hizo oficial en un vídeo qué bueno que el chino toys está en los todos y la verdad tiene muy buena ustedes lo que les parece de que el chino toys esté ahí con los toys en el like a este vídeo y suscríbanse para que hagamos contigo la misma era hoy cayendo dinero los invito a que vayan a seguir si gustan y si quieren a mi compa chino o cómo está el pedo chino si quiere decirme cuenta si no me quieres yo te quiero así nomás me gusta la vibra de este chaval o me cae muy bien así no hay que apoyarlo y siempre el chino culi